¡Hola! Si diste clic en este video, es porque realmente quieres saber qué raza lo comenzó todo. Esta fue… ¡El Poodle! Cuando solía usarse en cacería de patos, sus dueños inventaron cortes útiles para su labor. Gracias a su pelaje y creatividad de los peluqueros, se crearon muchos estilos para resaltar su belleza. Aprende de los mejores y obtén el conocimiento para ejercer esta profesión.